Bienvenidos chicos a un nuevo video de FIFA 22, esta vez reconstruyendo al que posiblemente es el equipo revelación de esta temporada y no por lo futbolístico sino que por todos los memes que se hicieron, el FC Sheriff, el FC Sheriff, el equipo de Tiraspol de Moldavia con el cual vamos a estar reconstruyéndolo hoy pero con un pequeño cambio y es que esta reconstrucción va a ser solo y exclusivamente con agentes libres como pueden ver ahí el nivel general del equipo va a ser de una estrella, muy jóvenes, tan solo un millón de presupuesto financiero y nada, vamos a arrancar con esta locura FC Sheriff reconstruyéndolo con solo agentes libres ¿listos? Bueno, vamos a la primera temporada Terminado el primer mercado de fichajes tenemos a los primeros agentes libres que llegan al equipo el primero Ronald Varga, es un mediocampista izquierdo de 31 años también tenemos a De Brais, defensa izquierdo de 26 años tenemos también a Kirwan, defensa derecho de 25 años, jugadores no muy jóvenes pero lo mejor que puede encontrar y también tenemos a Jego de 29 años, mediocampista central defensivo chicos, estos son todos los fichajes que hicimos en esta primera temporada para mejorar lo máximo posible al equipo vamos a ver cómo nos va llegamos al mes de mayo y hemos terminado finalmente la primera temporada con este Sheriff de solo agentes libres como pueden ver ahí los últimos dos resultados fueron un empate y una victoria y el Sheriff esta primera temporada terminó en la primera posición de la cuarta división inglesa no lo dije antes pero vamos a estar en Inglaterra haciendo este reconstruyendo y tenemos ahí que el Sheriff quedó en 46 jornadas con 90 puntos 18 puntos más que el segundo que fue el Bradford que tuvo 72 tremenda primera temporada del Sheriff pero vamos a ver las estadísticas de los jugadores el mejor jugador del Sheriff esta temporada fue Charles Rogers con 25 goles y 5 asistencias gran temporada de nuestro delantero por debajo de él está Fitzgerald con 19 goles y 5 asistencias y por debajo está el jugador que trajimos en la agencia libre Ronald Varga con 15 goles y 14 asistencias tremenda temporada del Sheriff y con esto vamos a la tercera división y nos vamos a la segunda temporada en este cierre del segundo mercado de fichajes hicimos una cantidad de fichajes tremendas en la agencia libre Contreras mediocampista izquierdo de 19 años también trajimos a Kang defensa derecho de 18 años tremendos jugadores son estos increíbles Ismael Herrera mediocampista central defensivo de 18 años mexicano Kang es chino Contreras es argentino si no mal recuerdo tenemos a Sánchez mediocampista central defensivo de 17 años paraguayo bastante bastante bueno también trajimos a Kaiser que es un defensa central alemán de 19 años bastante bastante interesante también trajimos a Javi Montenegro un argentino MSO 19 añitos para él muy muy interesante este jugador y también trajimos a Sutton que fue el mejor jugador que trajimos de la agencia libre James Sutton inglés de defensa izquierdo de 19 años pero la gran sorpresa de esta agencia libre tiene que ser sí o sí Yusufa Mukoko el delantero de 17 años el delantero del que todos hablan este joven de esta joven promesa del Borussia Dortmund se quedó sin contrato y lo agarramos nosotros yo no entiendo cómo no le negociaron el contrato de vuelta pero chicos estos son todos los fichajes que hizo el Sheriff para esta temporada vamos a ver cómo nos va finalizada la segunda temporada de este Sheriff con agentes libres ahí tenemos el calendario finalmente hemos terminado esta segunda temporada y me complace anunciar que el Sheriff la próxima temporada va a jugar EFL Championship estamos en segunda división en 46 partidos el Sheriff obtuvo 27, no, si hubiera ido al descenso sino 97 puntos por debajo del Wigan que tiene un partido menos pero tiene 79 puntos así que no tiene ni puta idea de cómo alcanzarnos no tiene forma así que chicos ahora sí vámonos a las estadísticas nuestro mejor jugador esta temporada fue Samuel Mason con 18 goles y 13 asistencias una locura de temporada para él también tenemos a Montenegro nuestro jugador de la agencia libre que hizo, miren 76 de media tremendo hizo 17 goles y 14 asistencias Yusufa Mukoko que hizo 17 goles y 3 asistencias pero no dejemos de lado la actuación de Contreras que hizo 14 goles y 10 asistencias muy buena temporada también para Tomás Contreras para el mediocampista izquierdo argentino estos han sido los mejores jugadores de esta temporada para el Sheriff y ahora lo único que nos queda hacer es pasar a la siguiente temporada temporada número 3 Tercer periodo de transferencias que termina y los fichajes que trajimos son los siguientes Marchante, defensa central de 17 años el defensa español que se une a nuestro equipo desde la agencia libre también lo tenemos a Moya, un arquero también español arquero de 20 años la verdad que estamos trayendo bastante gente de España porque están muy picados los agentes libres españoles también lo tenemos a Clement que es un extremo derecho de 19 años un francés que se viene al equipo la verdad que jugadores muy interesantes chicos les digo que prueben hacer un modo carrera solo con agentes libres y van a ver que hay jugadorazos también tenemos a Barnett un defensa central de 18 años un inglés bastante bastante interesante tanto él como todos estos jugadores aunque me enfoqué un poco más en el banco de suplentes por eso lo traje a Kuhn un extremo derecho de 18 años ahí grande el Kuhni así que nada chicos vamos a ver cómo nos va el resto de la temporada hacemos un pequeño parate a mitad de temporada porque hemos traído a este jugador Jorge Pauleta un mediocampista de 21 años portugués y como van a ver ahora Pauleta tiene 74 de media un jugador bastante interesante que por ahora va a estar en el banco pero no les sorprenda que dentro de poco pueda entrar en el once titular ahora sí terminada la tercera temporada y como verán esos partidos de Copa no necesariamente son de Carabao Cup o FA Cup sino que sí chicos vamos a estar jugando el playoff contra el QPR la semifinal de eliminatorias de ascenso el Brentford va a enfrentar al West Brom y como ya dije nosotros nos vamos a enfrentar al QPR en la liga terminamos terceros con 93 puntos por debajo del Newcastle que obtuvo 99 y el Watford que obtuvo 105 y se hizo la mejor temporada en toda su historia lamentablemente vamos a tener que ir al playoff no podemos ascender directamente pero vamos a darlo todo ¿cómo puede ser que en todos los modos carrera me pase lo mismo? no, es que no lo entiendo en serio el West Brom asciende a primera división ganándole 1 a 0 al QPR en la final del playoff mientras que a nosotros nos eliminaron en las semifinales el QPR nos ganó 3 a 1 y sí y terminamos perdiendo 4 a 3 en el global esto es una pija pero bueno vamos a ver las estadísticas que es lo único bueno que nos queda ¿no? el jugador más significante del equipo esta temporada fue Yusuf Amukoko con 29 goles y 4 asistencias por debajo del Javi Montenegro con 23 goles y 15 asistencias y el último mejor jugador de esos 3 de ese podio es Clement con 11 goles y 4 asistencias gran temporada para estos 3 jugadores pero no se terminó logrando el objetivo de ascender a la primera división así que nada lo único que nos queda es mejorar para el próximo año y ver si tenemos un poco más de suerte temporada número 4 tomé la decisión de que como el equipo está creciendo muy muy bien en cuanto a media solamente voy a hacer un fichaje que es el que más necesitamos y es un defensa derecho y elegí ir por un jugador real que estaba en la agencia libre que es Mateu Morey defensa derecho de 24 años 80 de media para el español tremendo fichajazo y así con este solo fichaje cerramos nuestro mercado de fichajes una vez terminada esta cuarta temporada lo único que nos queda hacer es ver cómo terminamos en la liga y por los últimos partidos que están viendo ahí un par de victorias todo parece apuntar bien así que vamos a ver cómo terminamos y sí señores ahí está el sheriff acá en la segunda posición de la EFL Championship con 97 puntos la verdad una gran temporada no perdón 99 pensé que no sé por qué vi un 97 ahí me confundí perdón 99 puntos el sheriff el fulham que hizo la mejor temporada de su vida con 110 pero bueno el segundo puesto nos da ascenso directo la próxima temporada se viene Premier League vamos a las estadísticas los mejores jugadores esta temporada en el sheriff han sido Yusufa Mukoko nuestro delantero con 85 de media 25 goles y 7 asistencias por debajo del Javi Montenegro que ya tiene 80 de media 19 goles 11 asistencias y el último fue Clement el extremo derecho francés con 10 goles y 5 asistencias 78 de media para él chicos por fin llegamos a la primera división inglesa vamos a la quinta temporada y esta vez en Premier League los refuerzos para esta quinta temporada son MCO de 18 años argentino Ojeda que se viene desde la agencia libre con nosotros también tenemos a Sebastián Ulman un alemán MCO de 21 años muy pero que muy bueno también tenemos a Villalba un español ole tus cojones tío para qué mierda dice eso Dios mío defensa central de 17 años también tenemos con nosotros a un uruguayo tenemos a Cabrera que ahí lo van a estar viendo ahí está delantero centro de 18 años uruguayo que va a traer un poco de esa sangre charrúa al equipo y también un poco al banco de suplentes y tenemos a Mika Hoffman defensa central de 21 años alemán con 83 de media una locura este tipo estos son los fichajes que hicimos para esta temporada vamos a ver cómo nos va en nuestro primer año en Premier terminamos la temporada y como pueden ver un par de resultados un poco disparejo un poco dispares algunas victorias derrotas empates pero lo único que sabemos es que esta temporada el Sheriff ha culminado en la décima posición en la liga me lo veía venir era un poco obvio no teníamos un grandísimo equipo para terminar entre los primeros cinco por ejemplo o para destronar al Big Six pero el Sheriff terminó con 53 puntos en 38 jornadas y si no recuerdo mal el Manchester City fue el ganador de ah no perdón el Liverpool estaba recordando mal 79 puntos para los Reds buena temporada en lo general para nosotros pero bueno se puede mejorar chicos nuestra primera temporada en Premier terminamos décimos vamos a las estadísticas el podio de los mejores jugadores de esta temporada se lo lleva nuevamente la medalla dorada Yusufa Mukoko 88 de media una locura lo de este tipo con 28 goles y 4 asistencias por debajo como siempre Javi Montenegro con 15 goles y 9 asistencias y finalmente Jorge Pauleta que ya tiene 80 de media con 12 goles y 5 asistencias grandísima temporada del Sheriff vamos a ver si el año que viene lo podemos hacer un poco mejor para clasificarnos a competiciones europeas chicos no queda nada más que hacer que irnos a la sexta temporada los fichajes de esta temporada del Sheriff son los siguientes desde la agencia libre como siempre está Lobrik un extremo por izquierda de 19 años serbio bastante bastante interesante este jugador con 77 de media si no me equivoco Chartier arquero francés de 21 años también muy interesante y para renovar un poco el puesto de arquero en lo que es el banco de suplentes y por último Tom Linson un mediocampista central defensivo inglés 19 años un jugador que yo creo que va a ser el indicado para cerrar lo que es la saga del mediocampo y nada chicos estos son los fichajes sin más diluación vamos a ver cómo terminamos la temporada chicos importantísimo esto como pueden ver los últimos partidos fueron la gran mayoría de victorias algún que otro empate pero por lo que estuve viendo en la simulación nos fue muy pero que muy bien vamos a ver en qué puesto queda el Sheriff y terminamos cuartos en liga estamos en Champions el equipo se ve que mejoró muchísimo cuarta posición para el Sheriff 64 puntos en 38 jornadas el Manchester City que ganó la liga con 79 puntos y eso que nos quedamos a nada del segundo puesto porque el Liverpool y el Chelsea tenían solamente un punto más que nosotros tremendísima temporada de los muchachos de la Agencia Libre del FC Sheriff vamos a las estadísticas los mejores jugadores esta temporada para el Sheriff fueron Javi Montenegro que ya tiene 85 de media 20 goles y 5 asistencias para él por debajo y por primera vez por debajo Yusufa Mukoko que tiene 92 de media temporadón en tema crecimiento pero en tema goles y asistencias solamente hizo 14 y 5 tampoco fue una locura Elías Elías porque Elis 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 Tomlinson 9 goles 4 asistencias bastante bastante bien pero hay que destacar la actuación de Ojeda que en menos partidos hizo 9 goles y 9 asistencias muy buena temporada capaz que la peor en tema números pero en crecimiento bastante bastante bien chicos séptima temporada en marcha chicos hice algo que puede ser muy arriesgado y es que vendía Moya arquero de 24 años que habíamos firmado hace un par de temporadas lo vendía el Villarreal por 50 millones y ahí van a ver que tiene 84 de media ¿Cuál es el tema? Pienso que esta movida es buena porque compré a Jorgensen arquero de 18 años danés llega desde la Agencia Libre y tiene 82 de media yo creo que a futuro nos va a venir mucho mejor y va a crecer mucho más y vamos a tener un arquero mucho más sólido pero nada ese va a ser el único fichaje que voy a hacer porque la verdad que las demás posiciones que quería mejorar no hay jugadores de la talla que necesitamos porque ahora necesitamos big players pero nada vamos a ver cómo nos va se acabó la séptima temporada y la verdad que este último mes fue bastante ida y vuelta y como pueden ver no hay final de Champions quedamos eliminados en octavos de final contra el Atlético Madrid pero en Liga terminamos segundos 74 puntos y 75 en Liverpool y encima vieron que contra el Liverpool en una de las últimas fechas perdimos o sea estuvimos a nada de ser campeones de Premier una lástima pero nada el objetivo es la Champions así que no me preocupa con estar clasificado a Champions la próxima temporada estamos bien vamos a las estadísticas el podio de los mejores jugadores del equipo se lo lleva con el oro Yusufa Mukoko 94 de media 32 goles y 6 asistencias una barbaridad después tenemos a Sebastián Ullmann con 88 de media 22 goles y 10 asistencias y por debajo de él concretando el podio Javi Montenegro con Beck también 22 goles y 12 asistencias una locura la temporada del Sheriff que ha quedado segundo en liga sus mejores jugadores hicieron una cantidad de goles extraordinaria pero nosotros queremos la Champions así que chicos octava temporada y ojalá que la última chicos en la agencia libre no hice ningún tipo de fichaje porque confié en mi equipo y confiamos bien estamos en la final de la UEFA Champions League nos vamos a enfrentar al Manchester City el Sheriff lo ha logrado somos finalistas de la Champions como pueden ver quedamos segundos en nuestro grupo 11 puntos por debajo del Piemonte Calcio que tuvo 13 el Valencia quedó en Europa League le ganamos al Real Madrid 3 a 1 en octavos de final luego en los cuartos vencimos 7 a 3 al Bayern Leverkusen y en las semifinales vencimos al PSG por penales el partido terminó 4 a 4 en el global y por penales lo desganamos 4 a 3 chicos el Sheriff de los agentes libres tiene final de Champions vamos a las estadísticas las estadísticas fueron las siguientes y es que Yusuf Amukoko que ya tiene 95 de media una bestia total hizo 37 goles y 6 asistencias animalada de Mukoko por debajo del Javi Montenegro con 89 de media 29 goles y 10 asistencias una locura pero la temporada de Sebastian Ullmann para mi es la mejor porque es la más constante 18 goles y 16 asistencias Ullmann la verdad que hizo un trabajazo para el equipo pero también lo hicieron los demás chicos tenemos final de Champions y les voy a mostrar cuál es el equipo en el arco Jorgensen con 88 por la parte derecha Sutton con 90 Villalba con 87 Hoffman con 88 por la parte derecha Morey con 88 en el medio Herrera y Tomlinson ambos con 91 por la parte izquierda de arriba Ojeda con 88 por la parte derecha Ullmann con 91 en el medio Montenegro con 89 y arriba nuestro cap nuestro capitán no, nuestro dios mejor dicho Yusuf Amukogogon95 chicos vamos a la final de la UEFA Champions League vamos Sheriff yusuf Amukogon95 yusuf Amukogon95 yusuf Amukogon95 yusuf Amukogon95 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arrancan los primeros 45 minutos de esta final de la UEFA Champions League entre el FC Sheriff y el Manchester City. Vamos a ver chicos si podemos hacer la épica y por fin coronarnos como los campeones de Europa. Pelota de Lo Celso que la va a pelear ahí con Herrera. Va a ir el pase ahora para Foden. La media vuelta. Atajó muy bien Jorgensen. Atajó muy bien el arquero del Sheriff que lo salva por ahora. Aviso al Manchester City. A ver que se le ocurra a Ferran Torres con la pelota. La pasa a Lo Celso. Lo Celso con Foden. Foden con Torres. La prepara el Manchester City. Le va a pegar. ¡No! ¡Otra vez Jorgensen salvando al equipo del Sheriff. Sigue avisando al Manchester City. Y esto se les complica al Sheriff. Pelota con Tom Nilsson. A ver que va a hacer Mucoco. Va al delantero. Busca el espacio. ¡Le va a pegar Ederson! ¡Oh! ¡Imparable! ¡Impecable el arquero del Manchester City! El arquero brasileño. Ahora avisa al Sheriff. Y el partido se pone interesante. El Sheriff al ataque con Sutton. Se la va a pasar a Ullman. Ullman que va a entrar por el medio para Javi Montenegro. ¡Y otra vez! ¡Espectacular Ederson volando como Superman! Vuelve a avisar el Sheriff. El partido muy interesante. Hay córner para cerrar esta primera parte. El tiro de esquina que no llega a ningún lado. La pelota que la va a tocar Ederson. Toca el Manchester City por abajo. Y así es como se terminan los primeros 45 minutos de esta final. Finaliza el primer tiempo. El Manchester City y el Sheriff empatan 0 a 0 en la final de la UEFA Champions League. Vamos a ver si en el segundo tiempo alguno de los dos puede sacar ventaja. Morey que va a bajar la pelota. Hoffman con Ullman. ¡Uy! ¡Qué patadón que le pegó! Asesino, hijo de puta. Amarilla para Grimaldo. Ahí van a ver la repe. Tremenda patada. Casi lo deja sin gamba. Cuidado con esta que se puede venir el gol del City. Ahí está. Le pega a Foyt. Muy bien en defensa Hoffman. Y sale a la contra el Sheriff con Ullman. Montenegro con la bocha. Se la va a pasar. Tremendo pase. Entre líneas para Mucoco. Va Mucoco, Mucoco, Mucoco con izquierda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Azol Sheriff! Lo hizo Yusuf Amucoco. El delantero por excelencia de el Sheriff. Y ahí lo estén, chicos. 1 a 0 ganando el Sheriff. Tremendo pase entre líneas de Montenegro. Para la definición de zurda excepcional de Yusuf Amucoco. Tenemos el primer gol de esta final. 1 a 0 gana el Sheriff. Yusuf Amucoco, el autor del gol. El Sheriff no se va por vencido. El Sheriff quiere más. Montenegro con un gran pase para Ullman. Cuidado con Yusuf en el medio. ¡Va el pase Mucoco! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí del Sheriff! Lo hizo nuevamente Yusuf Amucoco. ¿Quién sino? El delantero por experiencia, por excelencia, por lo que se les canta enojete. Gran definición de Mucoco. 2 a 0 el Sheriff arriba. Y todo apunta, todo huele. Todo parece indicar que el Sheriff va a consagrarse campeón de la UEFA Champions League. Señores y señores, tenemos campeón de Europa. El City que va a buscar la última. Con Ferran Torres va Ferran Torres y Orgensen sin problema. Señoras y señores, se terminó. El árbitro dio el pitido final. El Sheriff es campeón de la UEFA Champions League. Lo logramos, chicos. Se terminó este Road to Glory con agentes libres. Un reto bastante complicado, pero se pudo hacer. Y finalmente, el Sheriff de la mano de los pibes de la agencia libre sale campeón de la UEFA Champions League. Acá se termina el video. Si les gustó, denle un like. Suscríbanse al canal si es que les gusta mi contenido. Y además, activen la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Comenten algo lindo ahí en la caja de comentarios. Si quieren ir a la descripción y seguirme en todas las redes que pueden encontrar, lo pueden hacer. Y también compartan el video con sus amigos para que llegue más gente a este canal y seamos una familia aún más grande. Gracias por todo el apoyo de siempre. Los dejo con la celebración del Sheriff. Y yo me voy a la poronga. ¡Chau! 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 ¡Chau!